Cuando se tiene un jardín suculento el mantenimiento es frecuente, así es jardineros. En el video de hoy les estaré compartiendo algunas actividades que tengo pendiente aquí en el jardín. Soy Dani Aparicio y estamos en Jardineando Jardineros. ¿Qué les parece si empezamos en un momento? Bien jardineros, vamos a empezar con esos pendientes que tengo por hacer aquí en el jardín. Uno de ellos pues va relacionado a esos escapos que estamos observando, esas inflorescencias, esas varas florales de estas bellas Trumpet Pink. Miren cómo es que se han deshidratado las rosetas. Estas en un momento lucían muy bonitas, de buen tamaño, al punto que pues llegaron a convertirse en muy chiquitas. Eso es normal jardineros porque pues las rosetas emplean casi todas sus energías en desarrollar estas semillas. ¿Y por qué dejé que la suculenta pues llegara hasta este punto? Mi objetivo jardineros es lograr semillas y pues practicar la propagación por este medio, ¿no? Vamos a estar poniendo a germinar estas semillas después de retirar estos escapos. Pero pues todavía faltan algunas llegar a desarrollarse por completo. Algunas semillas ya se lograron y pues otras todavía falta un poquito. Pero ya no quiero que la suculenta pues se maltrate más de lo que ya está. Además que cuando nosotros dejamos nuestras suculentas desarrollarlas, los escapos o las semillas se llenan de plaga, aparecen los hongos y está sucediendo eso con estas bellezas. Así que vamos a estar retirándolas y tratando estas suculentas. Retiremos entonces los escapos, pero antes quería comentarles cuáles son las hojas de la roseta que pues prestan esa energía para que los escapos se desarrollen favorablemente y podamos llegar a tener semillas saludables. Entonces, las hojas basales de la roseta son las que se van a sacrificar en pues dar esa energía, ¿verdad? Por eso es que luce la parte inferior de esta roseta casi totalmente descubierta. He estado retirando frecuentemente hojas como esta, pues que se consumieron en ese proceso de alimentar esas flores para la obtención de las semillas, ¿verdad? Ya no quiero que estas dos hermosas rosetas se sigan consumiendo, así que es el momento de retirar los escapos. Miren, cuando yo retiro los escapos, no retiro desde la base. Espero puedan apreciar lo que voy a hacer. Es decir, mira, yo no voy a retirar el escapo desde la base. Voy a retirar más o menos desde una altura, de tal manera que cuando el escapo, o sea, la parte inferior del escapo, llegue a deshidratarse, podamos retirar fácilmente. ¿Qué ocurre si yo retiro el escapo desde la parte inferior, inferior de todo este escapo? Va a ser difícil el retirar o manipular la parte que está quedando para retirarla más adelante. Entonces, consideren eso, jardineros. Siempre dejen una altura que pues nos permita manipular cuando esta llegue a deshidratarse y podamos retirarlo. Entonces, hago eso. Listo. Y ya. Miren. He retirado todos estos escapos. Algunas semillas ya están logradas, otras les falta un poquito. Así que esto lo vamos a dejar en un espacio en esta posición hasta que todas puedan lograrse, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos la roseta sin los escapos florales, vamos a retirar todas las hojas secas que quedaron pues en la parte inferior de esta roseta. De tal manera pues que la suculenta quede libre y vuelva a desarrollar y tener el tamaño que tenía anteriormente, ¿no? Retiramos así. Y miren, jardineros, les voy a mostrar esta hoja de acá. Lo que les decía, cuando la suculenta está en este proceso de pues desarrollar semillas, desarrollar esos escapos, llegan las plagas como los pulgones, las cochinillas y los hongos. Miren acá, esta hoja tiene muchísimo hongo al igual que otras hojas basales de la roseta. Lo que vamos a hacer también ahora es pues estar dándole su tratamiento para que esta Trumpet Pink vuelva a ser la de antes. Vamos a ir con esta otra, igual al proceso de retirar todas las hojas basales que ya están totalmente consumidas, miren. Y dejarla pues libre de esas hojas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ya que retiramos todas las hojas secas, los escapos, estas suculentas están súper maltratadas por el hongo, así que ya tengo acá mi fungicida que siempre uso, que ya les he compartido el Carbendazin. Voy a estar aplicando en toda la roseta. Normalmente no hago este proceso con mis suculentas, pero esta está totalmente llena de hongos, así que es necesario hacer este, practicar este proceso de fumigación, ¿verdad? Voy a dar también al tallo, porque el tallo también está súper, súper maltratado por el hongo. Entonces, traten de humedecer toda la parte superior del sustrato, porque como ese hongo se convierte como en polvo, también se ha derramado seguramente sobre el sustrato. Listo. Es importante practicar este tipo de fumigación en días totalmente nublados. Ya les he repetido muchas veces, porque si nosotros hacemos este proceso en días soleados, lo que vamos a hacer es quemar la suculenta. Entonces, aquí en Cusco ahora tenemos un clima súper nublado y estoy aprovechando darle el tratamiento, ¿verdad? Una de las consecuencias de dejar desarrollar los escapos para la obtención de semillas es pues que vamos a debilitar la roseta de la suculenta terriblemente. Así que jardineros, si nuestro objetivo es lograr semillas y pues practicar este proceso de propagación mediante semillas, pues es uno de los precios que tenemos que pagar. Si nosotros jardineros no tenemos pensado practicar este tipo de propagación, lo más recomendable es retirar los escapos. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos desarrollarse o dejamos desarrollar todo el proceso del escapo, vamos a debilitar la suculenta y además nos vamos a llenar de plagas. Es como, miren, esta es la inflorescencia de esta bella cimet y que ya está con mucho pulgón. ¿Qué ocurre cuando los pulgones llegan a nuestros escapos florales? Lo que va a ocurrir es atraer las cochinillas, ¿verdad? Con presencia de pulgones y presencia de cochinillas, lo que va a suceder con nuestra suculenta también es que se va a llenar de hongos. Entonces, es todo una cadena, ¿verdad? Así que a tener en consideración jardineros. Si nosotros no tenemos pensado propagar suculentas por semilla, lo que les recomiendo es retirar los escapos para no tener inconvenientes como ya les he mencionado. Ahora, si nosotros queremos llegar a tener semillas y practicar este proceso de propagación, como en el caso de acá, les voy a mostrar. Espero sí puedan lograr acomodar bien la cámara y puedan apreciar lo que estoy haciendo. Miren, en este espacio jardineros, este es un video que les voy a compartir más adelante, pero ya que he tocado el tema de semillas, les voy a mostrar la zona de mis semilleros por semillas que se lograron aquí en el jardín. A ver, vamos a ir con este, creo. Estos son litops y miren, miren este milagro de naturaleza. Es la primera vez que propago por este medio y pues estoy súper, súper orgulloso de mí mismo de haber logrado y estar logrando esto, ¿no? Entonces, jardineros, si nosotros vamos a hacer esto, dejemos que los escapos se desarrollen como deberían de desarrollarse, ¿no? Pero en este proceso va a haber también deficiencias en la planta, pues se va a llenar de hongos, de cochinillas, pulgones y de muchas plagas. Como les digo, ese es el precio pues de tener semillas y practicar este proceso de propagación. Estos son litops. A ver, les voy a mostrar otra más. Esta de acá, creo. Esta es, este es un híbrido de ebony con antares que yo mismo polinicé. Y miren cómo van las plantitas. Están muy bonitas. Ya algunas tienen, como esta, ya como seis hojitas. Es una alegría. No saben la satisfacción que se sienten jardineros. Como les digo, este va a ser otro video que más adelante les voy a estar enseñando. Cómo es que hice estos semilleros. Cómo es que llegué a lograr las suculentas por semilla. Entonces, terminamos este proceso de la separación de los escapos de estas bellas Trumpet Pink. Ahora lucen así. Ya hemos fumigado, como hayan podido observar. Y pues ahora solo queda esperar el proceso de recuperación y que vuelvan a ser las hermosas de antes. Otra cosa que quería comentarles ahora que estoy acá en este sector. Esta es una Echeveria Arctic Ice. Y miren, tienen unas manchitas ahí sobre las hojas. La pruina se ha manchado. ¿Por qué? Porque al tener presencia de pulgones en los escapos, pues estos pulgones producen una savia. Y esta savia o miel, pues se derrama en las suculentas que están al lado. Es por eso que están algo manchadas. Por eso es que les digo, jardineros, si nosotros vamos a tener el propósito de conseguir semillas para la propagación o practicar este proceso de propagación, pues esperemos y muchas veces se van a presentar este tipo de inconvenientes. Pero si nosotros no pensamos ni tenemos planeado practicar el tipo de propagación que ya les he mencionado, lo mejor y lo recomendable es retirar los escapos, ¿verdad? Esta también estaba un poco manchada, como puedan observar, por la savia de los pulgones. Pero ya el centro va recuperándose favorablemente, ¿verdad? Miren esta otra belleza. Ahora sí, con esto, jardineros, vamos a pasar a otro pendiente que tengo y que quería compartirles. Entonces, nos trasladamos hasta este otro sector del jardín y pues quería mostrarles esta bella Ekeberia Lola. ¿Qué está sucediendo con esta Lola? Miren cómo es que se ha desarrollado. Tiene muchas hojas en la parte inferior y estas hojas de acá están obstruyendo el libre desarrollo de las nuevas rosetas que vienen en camino. Así que lo que voy a hacer es retirar todas esas hojas basales para dejar el espacio y esas pequeñitas se puedan desarrollar favorablemente. Vamos a estar haciendo eso, jardineros. Ya tengo acá a esta Lola y pues como les dije, vamos a estar retirando las hojas basales. Porque como puedan observar, miren todas estas pequeñas que se están presionando demasiado y pues no están desarrollando como deben de desarrollarse. Tenemos rosetas pequeñas en todo el contorno de la parte inferior de la roseta. Así que lo que voy a hacer es estar retirando pues las hojas, ¿verdad? Todas estas hojas que vamos a retirar las vamos a aprovechar también para pues dejarlas sobre una superficie seca y también obtener suculentas pequeñas más adelante por propagación de hojas, ¿verdad? Espero si se esté apreciando, como siempre les digo, trato de pues buscar ubicaciones o posiciones de tal manera pues que ustedes también puedan apreciar todo el proceso que sigo con mis suculentas, ¿verdad? Hay algunas hojas que son un poco difíciles de retirar. Pero con un poquito de paciencia lo vamos a lograr. Como verán ya se va despejando toda la parte inferior de la roseta y los hijuelos ahora sí van a desarrollar libremente, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo es que todas las hojas estaban aplastando a todos esos hijuelos y pues su desarrollo no era favorable. Vamos a seguir sacando las hojas de este otro extremo. Miren, es que estaban así. Entonces estaban estrangulando los pobres hijuelos que venían ahí en la parte inferior. Terminamos de retirar todas esas hojas vacas. Basales de esta hermosa lola. Miren ese color muy bonito que se puede apreciar. Ahora, lo que queda es pues esperar que todos estos hijuelitos desarrollen. Quizá hubiera sido conveniente retirar todos estos hijuelos y pues ubicarlas en macetas individuales. Pues de tal manera de tener más lolas, ¿verdad? Pero mi objetivo aquí es lograr una colonia hermosa de lolas con rosetas muy, muy bonitas. Miren este tamaño de roseta. Es una belleza de suculenta. Entonces vamos a dejar el proceso de desarrollo. Si más adelante pues no luce como estoy pensando, ahí sí lo vamos a retirar esos hijuelos. Y tal vez vamos a ir decapitando también esta planta madre. Porque miren el tallo está bastante descubierto. Así que eso será más adelante. Les voy a estar compartiendo el proceso de desarrollo en videos posteriores. Y pues eso sería con respecto a esta lola. Ahora quiero pasar con esta belleza de Graptopetalum miriné. Lo que sucede con esta es que miren toda la cantidad de inflorescencias que me regaló. En un momento estaba muy bonito, pero ahora que ya las flores están cesando, van secándose así. Y todos esos pequeños, pequeñas flores secas que van cayendo. Miren lo que va ocurriendo acá. A ver, les voy a mostrar acá. Este de acá es el Aeonium pink witch. Y miren, están cayendo todas esas hojas secas sobre las suculentas que están en la parte inferior. Miren, por ejemplo, este tiene muchas hojas. Y todos los días es el afán de retirar esas hojas de cada una de estas suculentas. Entonces, vamos a estar cortando esos escapos para ya no tener ese inconveniente con estas suculentas. ¿Qué sucede si nosotros dejamos, por ejemplo, acá? Miren, este es un hijuelo de esta chihuahuaensis. Y se había llenado de todos esos restos de hojas secas. Y los pulgones y cochinillas encontraron el lugar perfecto para anidar. Es por eso que no es conveniente que tengan estos restos de hojas secas. Entonces, es necesario ir retirándolas. Así que, vamos a estar cortando esos escapos para ya no tener este problema en este sector. Entonces, jardineros, ya tengo a este Graftopetalon mirinae. Y que vamos a estar cortando todo este escapo. Acabo de darme cuenta que, pues, también tiene un tipo de pulgón negro. Pero, que ya estaba observando en todas las suculentas que les he mostrado en la parte inferior donde está ubicada esta suculenta. Entonces, les voy a mostrar más o menos cuáles son esos pulgones. Espero sí se pueda apreciar. Espero sí logren apreciar. Son de color negro. Así que, ese es el problema cuando tenemos suculentas en inflorescencia o plena floración. Entonces, como les dije, vamos a estar retirando todos estos escapos. Lo tuve que traer a este extremo porque retirarlo en el mismo lugar va a ser derramar todas esas, esos pulgones que tengo acá sobre las otras suculentas que ya les he mostrado. Voy a dejar correr la cámara hasta retirar todo esto y, pues, les voy a mostrar al final para ganar tiempo, jardineros. Gracias por ver el video. Ahora sí, miren cómo es que quedó. Después de haberle retirado todos esos escapos, luce muy bonito. Definitivamente que es una de las suculentas que, pues, luce espectacular en Colonia. Miren esa belleza. Lo que hice, jardineros, después de terminar de retirar todos esos escapos, es aplicarle insecticida y fungicida a la vez para eliminar, pues, esos pulgones que les he mostrado. Y también asegurarnos de que la planta no tenga hongos. Porque, como les digo, cuando hay presencia de inflorescencia en nuestros jardines, hay presencia de pulgones. Cuando hay presencia de pulgones, hay presencia de cochinillas. Y cuando hay presencia de todas estas plagas que les he mencionado, pues, se presentan los famosos hongos como el oidium. Entonces, ya está libre. Lo que vamos a hacer es ubicarla de nuevo en su lugar. Entonces, vamos a ir dejando este video hasta aquí. Espero haya sido, pues, de vuestro agrado. Y espero hayan disfrutado de toda esta actividad que hicimos el día de hoy. Es obvio que con esto no terminamos el trabajo. Hay muchas cosas por hacer en el jardín. Y, pues, fue un poquito de lo que normalmente hago aquí en el jardín. Todas estas suculentas que estamos observando, ya más adelante voy a estar retirando esas hojas secas que están entre todas estas para que se desarrollen favorablemente. Voy a elegir este espacio de jaúortias que tengo en mi colección para despedirme, jardineros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, como siempre les digo, por esos mensajes súper, súper positivos que me dejan en cada video que comparto desde esta ventana de YouTube. Gracias totales. A los que recién llegan, los invito a suscribirse a mi canal. Canal en donde comparto experiencias como las que acaban de ver. Entonces, arriba a esos likes, compartan en sus plataformas para seguir creciendo en esta bella comunidad. Y conmigo hasta una siguiente experiencia desde Cusco, Perú. Chau, chau. 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 Chau.